en la teneruela eternamente abandonos en avances Paula recibe un fuerte golpe contra el suelo luego de tratar de buscar a Martina quien ya perdió el sentido de la realidad las heridas de Paula son tan graves que podría no mantenerla con vida mientras Rogelio ruega por que se mantenga ella con suficiente fuerza para que el equipo médico la termine de ayudar y a pesar que habíamos visto que Martina si tenía algún tipo de caimiento en la cama cuando Paula tomaba de su mano parece que si podría llegar hasta el capítulo final así que podría Martina de alguna forma ayudar a Paula a sobrevivir pues déjenme un comentario y nos vemos en el próximo video